Hola, soy LogroLoco y estamos en el segundo mini episodio, que me imagino que la semana pasada Subí el anterior episodio, y el primero más bien, y bueno, para mi han sido como en medio minuto Pero bueno, yo vivo al límite, como ya dije, me voy de vacaciones, entonces me apetece dejar unos cuantos episodios Y bueno, ahora mismo vamos a ir a lo que ya muchos habréis notado que es, y es a la granja de Endermans Como ya visteis en el anterior episodio, tenía Enderpearls, tenía todo encantadísimo Entonces era bastante obvio que algo había pasado con la experiencia Y si tengo Enderpearls, es que he hecho la granja de Endermans fijísimo, o casi fijo Entonces, bueno, esto lo hace bastante gente, y es cada vez que en el End, empezar a picar obsidiana Y esto es por un motivo, porque esta plataforma se regenera cada vez que entras en el End Y si cada vez que entras te pones a picar obsidiana y consigues 25 de obsidiana, pues renta bastante Y además, con un pico de eficiencia 4 y un Breaking 3, pues se pica en un momento Vale, pues para ir a la granja de Endermans se va por aquí Suelo bajar por aquí y vengo por aquí Suelo bajar por aquí y vengo por aquí y voy para aquí y después allí y aquí Y bueno, la cuestión que esta granja de Endermans no es la definitiva, ni mucho menos De hecho solo he hecho dos pisos porque es un poquito cutre De hecho es bastante cutre Uy, creo que con esa no era necesario para nada Y la hice simplemente de una manera rápida para conseguir Ey, que pasa mozo, que pasa Una manera rápida para conseguir experiencia Y bueno, de momento ha funcionado, ya veis, tengo bastante equipamiento Y la próxima, lo que voy a hacer, porque esto si os dais cuenta estoy lejísimos Yo me alejé en vez de lo normal que son como 128 O sea, a partir de 128, que la gente suele alejar 150, como mucho, por ahí Pues yo me alejé 300 Porque después lo que voy a hacer es en la 128 construir una bien hecha Que de hecho ya tengo el modelo y todo Que cuando tenga millones de cosas que ahora mismo tengo Pues me pondré a construir De momento esta es muy simple Esta es la que hace casi todo el mundo, de Panda Panda 4994, que ya mencioné en el anterior episodio, creo En la granja de hielo Y bueno, este diseño es súper fácil Lo único que yo le he modificado un pelín Porque a la hora de construir no me gustaba eso De que me pudiese caer y morir Entonces lo que he hecho ha sido Vale, ya está Lo que he hecho ha sido Vale Poner Y ahora como me quedo aquí Me pones un aprito Joder Bueno Ah, vale, por aquí puedo, creo No Uy Se ha quedado el pistón este aquí Ay Me quedo encerrado Tú, Enderman, more Me cago en la Y ahora encima me llaman por teléfono Pero que pasa Que no se pasa Vale A ver Este diseño Funciona de la siguiente manera Voy a coger unos bloquecitos Por aquí Esto ¿Esto cómo lo hago yo? A ver Dime tú Cómo yo hago esto Vale Aquí Tengo un montón de resurplates Que es la que van a spawnear los Endermans Y después Mandar una señal de redstone Por aquí Que llegará hasta estas antorchas Después De estas antorchas a este bloque De este bloque a estas antorchas De estas antorchas a este bloque Y de este bloque A los pistones Y harán que Los Endermans Se caigan Quizá Este modelo Es un poquito menos barato Que otros Pero es que no me apetecía Haciendo el tonto Cuando Cayéndome Cuando La construyese Así que la he hecho de esta manera Yo creo que está bastante curiosa Así que bueno Si la queréis utilizar Pues nada Y creo que esto es el episodio Ya veis Yo es que Últimamente voy a tope Episodios de 5 minutos Madre mía Que hostia me he pegado Bueno no Antes de Cerrar el episodio Voy a deciros Que tengo las cosas El casco Ay El casco se me ha roto Porque soy muy tonto Y por eso ahora Estas dos piezas de armadura No las llevo Para que no se me rompan Aquí tengo Feather Falling 4 Protección 3 Madre mía Madre mía Feather Falling 4 Esto Ya veréis dentro Lo subiré en un vídeo aparte Me imagino Y será Un timelapse Yo matando al dragón Y Y todo el rollo Que será como un episodio aparte Como Un episodio que no es Que es let's play Pero que es episodio En realidad Sabéis Y bueno Como no apetecía Subirlo en un episodio normal Pues ya lo veréis cuando sea No sé si lo subiré En este mes Probablemente cuando vuelva O Es que Es que no sé cuando Lo vais a ver No sé cuando Lo vais a ver Pero bueno Lo veréis Después Protección 3 Protección 4 Esto casi todo Me tocó en libros Lo cual es impresionante Serpness 4 El Looting 3 Un Brick in 3 Punts 2 Power 4 Infinity 1 Madre Madre Y todo esto me tocó En el mismo Excepto Infinity 1 O sea Y Infinity 1 Me tocó en un libro Que ya lo veréis Cuando mate el dragón Madre mía Eficiencia 4 Un Brick in 3 Que Tiene afortunado Porque ahora mismo No tengo picos Sin nada Lo cual es un poco Ok Pero bueno Y de hecho creo que El que tenía Que era sin Fortuna 2 Lo tiré a la lava De eso que Vas a ir hacia adelante Y pulsas la Q Pues eso Porque soy muy tonto Esta Hacha Que la encanté Hace poquísimo Y La anterior era Fortuna 3 Y un Brick in 3 Que era como Pero menuda bazofia Y ahora me ha tocado Una bastante buena Que estoy súper orgulloso Me gusta Esta Para la que también Está que te cagas Eficiencia 4 Un Brick in 3 Y Y Ya está Esto ya es Esto ya es todo Esto ya es todo Vamos a ver Vamos a hacer que se cabreen No os cabreáis Pues que gracia tiene esto Venga Creaos Hihihihi Voy a quitar el sonido De los Este Me previo 7 Venga Vamos Vamos No Mira este Ya se ha puesto nervioso Bueno La cuestión Que Ya me voy Que me estoy cagando Y Y nada Nos vemos en el próximo Episodio de Survival Hasta luego Hasta luego